no se fue si mano el que me dio una galleta y en el estudio claro me dice compra la revista vea este veguía me da te veguía como gerente el éxito no está en tu tener capital para en una empresa como tú protege el capital y como tú como tú con un plan de austeridad y recorte y control de gastos tú puedes hacer mucho desde estar en la calle dormir en el software y dormir en un basement como el debajo de los zafacones pedir en la calle hasta ese momento dicen que soy el número uno pero no soy yo es el equipo que tengo detrás eso hace el equipo el gran equipo cuando ya me convierto llamas en gerente de la compañía creo 93 94 pues este obviamente tenían el roster era grande cantony tony vega johnny rivera manny manuel o sea había tantos intérpretes tito nieve josé alberto carrer eso era un roster inmenso de lo que tenía real mercado en producción de conciertos en el 92 verá cómo es esto yo estoy con ronny ronín pana de ponce ronny es otro locutor pero de los veteranos de la radio de puerto rico para que no pues este estábamos en andando en el carro y vaya escuchando la mega la mega está en san juan exacto y veo sale diciendo al aire esta es la mega héctor mato si está si me estás escuchando esto el mato llamo para acá están buscando al aire pero tú de casualidad lo pusiste y está pasando escuchando es que el pasado tiempo la mega era la me dice la directora de ser un ilda louis vamos a hacer un un zoom de date un palo con lo hicito levantamos 330 mil pesos en dos semanas yo empecé a llorar wow que lindo pero como carajo o sea que 33 mil personas dieron un donativo de 10 dólares por hacer un zoom conmigo chacho se le paran los pelos cualquiera así que uno tiene que seguir tú sabes porque es que tú haces bien y te sientes con una satisfacción tan y tan brutal y ver todos los nenes que reciben porque con eso compramos máquinas traemos médicos especialistas tú sabes y que me costó a mí hacer un zoom y eso se siente entiende eso se siente eso fue el primer año eso está bien bonito y lo ha hecho no una vez tu trayectoria está está ahí como lo hizo tu papá este y eso el pueblo lo agradece no estamos haciendo shows globales y había una resistencia claro o sea yo siempre dije que yo sentí que 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 2017 2018 fue un año de romper muchas muchas barreras en cuanto a producción en el mercado latino en qué momento tú empiezas a darte cuenta de que eso está pasando ya yo creo que fue el momento creo que te lo había contado ahí de cuando cuando dar yankee verdad en el concierto de 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 dar y este de kingdom dar yankee versus tomo mal el momento cuando dar cuando dar yankee me dijo a mí mucho respeto me encanta lo que hace ya cómo fue ese cambio cuando tú sales de latinoamérica panamá llega a eeuu yo creo que lo más poderoso es no tener un una mentalidad de víctima dame un ejemplo una canción que empezaste por el coro que es una canción popular que todo el mundo conoce por ahí que te acuerdes así que tenga como me cambio de piel y como vuelvo a nacer entre los artistas que han sido clientes por mencionar alguno uca mencionaros tú es que yo he trabajado muchísimo a través de universal music he trabajado no sea juane fonsi bisbal ya atrás ella en carlos canela pero he trabajado don omar a éxor el padre era prince royce todos esos comienzos luis enrique giselle melina león ahí hago balvin pero a balvin solamente hice una gira pequeña en europa y fui como sustituto de un colega amigo mío tecladista que pues tuvo una situación personal del 2017 en un ensayo acá en algo de orlando me entero de que danny flores tiene ahora la dirección de luis fonsi no no cambiaría nada yo creo que cada cosa lleva a la otra hay que entender que todo en la vida es un proceso pues para mí todo el mundo empieza en 100 tengo ese problema no todo es el artista o sea la gente a veces piensa que el artista ya donde son y decía yo le enseñaba los contratos y dice mira tú tú y yo sabemos que esto es un truco hasta lágrimas le bajaban a mark anton y cuando cuando marcelas cantaba más lloraba imagínate yo empecé con son by free hacía negocios con él se fueron por otro lado del grupo para hacerte un cuento largo corto se implosionó se implosionó un saludo un saludo un saludo un saludo